Bueno, hay importantes noticias para Capilla y del Monte. Lo adelantaron en la conferencia de prensa con los asesores de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay un juicio que al parecer... Hay buenas noticias para Capilla. Sí, hay buenas noticias para Capilla y corroboran que el anterior Tribunal de Cuenta y el Consejo del Liberante anterior estuvieron con toda la razón cuando evitaron la firma de un convento. Ustedes recuerdan un juicio iniciado por el doctor Cuatroquio por el tema de honorarios contra la Municipalidad de Capilla y del Monte. Evidentemente, ese juicio fue iniciado en el 2007 con una sentencia firme en el 2010 y con una serie de proleómenos y de medidas judiciales que perjudicaron permanentemente a la Municipalidad durante ese tiempo porque a través del pedido de embargos, algunos que fueron ejecutados, otros que pudieron ser levantados, impedían el normal funcionamiento y además establecían un monto importante. Ustedes recuerdan que en el año 2013, siendo la actual intendente, presidente del Consejo del Liberante, recibe un acuerdo por parte del intendente CES con el doctor Cuatroquio, donde se le iba a abonar en cuotas cerca de 400 mil pesos más los honorarios de los abogados. El presidente del Consejo, Daniel Bufoni, remite al Tribunal de Cuenta un pedido de dictamen sobre ese acuerdo. ¿Eso fue en el 2013? En el 2013. En ese momento yo estaba a cargo de la presidencia del Tribunal de Cuenta. El Tribunal de Cuenta, por unanimidad, efectuó y celebró un dictamen que se envió al Consejo del Liberante, donde aconsejaba no aprobar ese acuerdo por no convenir a los fondos del erario público. Esto generó con el anterior intendente una serie de conflictos, donde inclusive en los medios de prensa escritos, plantea que el Consejo y el Tribunal iban a endeudar para siempre a la municipalidad, evitando la firma de este convenio. Además, ese día reunió todo el personal acá en la planta, ustedes recordarán, diciéndoles que el Tribunal y el Cuenta y el Consejo evitaban que le pudieran pagar los sueldos a raíz de esta falta de acuerdo. Eso generó una conferencia de prensa, que muchos de ustedes estuvieron por parte de los dos presidentes. Bueno, a partir de ahí se siguió litigando. Tengan en cuenta que había una sentencia firme en el año 2010. Perdón que me pregunte, ¿la sentencia específicamente, cuál sería el punto en discusión en esa sentencia? Ordenaba el pago de los honorarios. ¿Cuándo el abogado era parte del municipio? Cuando el abogado era parte del municipio. La última medida que se adopta es una casación al Superior Tribunal de Justicia, planteando cuáles eran las razones que nosotros consideramos que no se debía abonar. Tengan en cuenta que hay pocos antecedentes en que el Tribunal Superior de Justicia revoca una medida con sentencia firme. El día lunes tuvimos la sorpresa, no porque teníamos la esperanza de que así fuera, pero no teníamos la idea del alcance que iba a tener el fallo del Superior Tribunal de Justicia. El día lunes sale el fallo del Superior Tribunal de Justicia donde hace un pormenorizado análisis de todo el estudio de la causa, donde plantea todos los pasos que se siguieron en esta causa, los errores que comete la Cámara de Contención Administrativa de Cruel Eje, y donde en su resolución establece revocar la sentencia o el autointerlocutorio y la regulación de honorario del año 2010, ordenar el levantamiento de todas las medidas cautelares, ordenar la restitución de los fondos que ya hubieran sido cobrados, ordenar que se limpie prácticamente a la municipalidad de ese juicio, es decir, de la anotación de ese juicio a través de la medida cautelaria. Y hace un análisis pormenorizado, que yo creo que es un antecedente esencial para las otras municipalidades y para un caso similar que tenemos nosotros, que esta doctrina la vamos a utilizar próximamente, de cuál es la tarea del asesor letrado, cuáles son sus funciones, y que de ninguna medida puede exigir regular regulación de honorarios contra la municipalidad, aun cuando le fueran regulados los honorarios de un juicio ganado y que la parte perdidosa se haya presentado quiebra. Eso queda muy claro. Hasta ahora el Superior Tribunal de Justicia no se había explayado con esta medida. Yo creo que esto sirve para todas las municipalidades. Sería un fallo que sienta jurisprudencia sobre este tema. Sienta jurisprudencia sobre este tema. Desde ahora ningún asesor letrado puede reclamar. Nosotros tenemos dos asesores letrados que están reclamando en otro juicio y creo que este fallo va derecho a determinar esto. Pero lo esencial es que el Superior Tribunal en su análisis plantea que es tan grave la situación que no solamente se vio obligado a determinar cuáles son las funciones del asesor letrado, sino a fijar una doctrina que cree un caso testigo y como dice usted, fije una jurisprudencia de acá para más para que ningún asesor letrado intente ni siquiera plantear el pedido de regulación de novedades. Es decir, es una buena noticia no solamente para la municipalidad de Capillo del Monte sino para todos los municipios. ¿Cuánto dinero es el que la municipalidad no va a tener que pagar por este juicio ganado? Tendríamos que hacer la planilla pero yo creo, Gabriel, que estamos cerca de 2 millones y medio de pesos. Y si en el 2013 era prácticamente casi 500 mil en la actualización ahora puede andar por cerca de todo. Que gracias a este fallo no deberían pagarse. No debemos. Y después el monto abonado que tiene que restituir, ¿recuerdan? Tenemos que hacer la planilla, nos van a tener que restituir lo que han cobrado por el mando. Pero acá tenemos suerte porque nosotros tenemos un embargo contra él de fondos que están depositados en tribunales que vamos a solicitarle a la Cámara que de esos fondos se les restituyan a la municipalidad los fondos cobrados. Claro que queda lógicamente una posibilidad de la otra parte de llevar esto a la Suprema Corte. A la Corte. Sí. Pero la consideración sería que si el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba dictamina, sería muy difícil que la Corte Suprema de la Nación tenga que ir por recurso directo que la Corte, el Superior Tribunal con los fundamentos que ha dado no se lo va a otorgar o por recurso de queja. Lo que sucede es que el recurso de queja en materia de tasa de justicia es carísimo. Y no creo que... Yo creo que esto se agotó en esta instancia. Hay una consulta. ¿Usted cree que esto que ha sucedido es por desconocimiento de los gobiernos anteriores o existe una mala praxis con respecto al uso de dinero público? Yo no quisiera ahondar en esa cuestión. Porque acá no solamente está la actuación de los letrados durante ese periodo antes del 2010, sino que también está en criterio de la Cámara. Que ha sido prácticamente demolido con argumentos jurídicos por parte del Superior Tribunal de Justicia. Le vuelvo a repetir, no hay antecedentes de revocatoria de un fallo que está con causa de afil, ¿no? Con eso decía afil, no sería ya. Estaba eso y sin embargo lo dieron vuelta. Sin embargo lo dieron vuelta. Sobre el final de la conferencia anterior que tuvimos con el Intendente, la situación ahora, y ahora se lo preguntamos a usted, de ese listado hablado de 50 juicios, ¿cómo estamos con ese tema como ciudad? Bueno, de los 50 juicios, hay juicios que son recursos de amparo, por lo tanto no lo podemos analizar desde el punto de vista económico. Sí le puedo decir desgraciadamente que hay 10 juicios de recursos de amparo donde la municipalidad ganó los recursos de amparo, pero que debemos pagar los honorarios porque el Intendente anterior no dio los informes que requería la Cámara en tiempo y forma. Y estamos hablando de cerca de 200 mil pesos. ¿Esa sería, por ejemplo, una causa para poder hacer la presentación judicial correspondiente? Porque acá hablamos recién, ¿no? De una auditoría que se va a hablar sobre las deudas. En este caso generó una alugación para el municipio, una mala práctica, vamos a decir. No, un incumplimiento al funcionario público. Es decir, lo que estamos haciendo es evaluando con los otros asesores que componen una asesoría letrada, la responsabilidad jurídica de los funcionarios con respecto a esto y si encontramos la posibilidad de reclamar estos fondos, perfecto. Debo aclararle que en esta semana hemos celebrado un acuerdo para arreglar dos juicios importantes, en muy buenas condiciones. Uno, un juicio que viene del año 2009, no, mucho antes, 2006, que era contra el señor Rosas, Rosas contra la municipalidad. ¿Es el juicio por el galpón? Por el galpón. ¿Es de la época de Figueredo? Un juicio, a mí me consta que se le entregó el galpón a Figueredo para que se pudieran colocar, se le prestó todos los materiales para la obra de gas. Nunca se devolvió el galpón. Acá debo ser noble. A mí me consta que el anterior, el intendente Figueredo, hizo mil trámites ante la intendente Roxana Olmo para que le devolvieran. Nunca lo devolvió. Se inició un juicio de desalojo, terminó el juicio de desalojo, no lo devolvió, hubo ejecución de sentencia, lo que generó más honorario, o sea que tuvo que abrirse. Cuando se abrió el local y se entregó, estaba en situación deplorable, con los deterioros que tenía, por lo tanto hubo un juicio de año y perjuicio, no se arregló y ahora teníamos el fallo. Lo hemos arreglado en cuota, con un interés del 1,5, ustedes saben que en tribunal el interés del 2 más la tasa pasiva, lo que llega a 3,8. Esto es una ventaja porque se lo come la inflación. Hemos arreglado otro juicio de una empleada que fue despedida sin sumario, de un empleado que requería la recuperación, la hemos arreglado sin recuperación y con un monto mucho menor. Otro empleado que había sido echado sin sumario, sin denuncia previa. ¿En qué gobierno, perdón? Todos los anteriores que les he hablado son del gobierno de Roxana Ormos. Este que les voy a nombrar era el gobierno de Gustavo C., cuyo de un día para otro echó un empleado con ocho años de antigüedad, donde no se hizo sumario, no se hizo denuncia, no iba a hacer un juicio. Bueno, lo reincorporamos sin antigüedad, renunciando a todos sus derechos de exigir salarios caídos, por lo tanto evitamos ese juicio. Había otro juicio del señor Bonucci que no iba a hacer juicio porque se le estaba cobrando impuestos y prácticamente se le iba a rematar el terreno y la casa cuando no hay calle y no se cumplió un convenio municipal que había hecho la intendecta Roxana Ormos, y que lo hemos arreglado sin costo alguno para la municipalidad. Hemos arreglado un juicio con la señora Laura Ávila. Este juicio lo había arreglado yo cuando era secretario de gobierno hace dos años. Nunca lograron concretarlo porque el intendente no lo quería firmar, con lo cual la planilla cada vez era mayor. Renunciaron a la planilla de hace dos años, arreglaron el juicio y lo hemos logrado arreglar sin erogación municipal porque se le entregó un terreno y con eso se definió la situación. O sea que en definitiva hay un juicio de envergadura que teóricamente pueda ser una erogación muy grande. ¿Qué estaría quedando? Quedaría uno solo, que sería el juicio de Sibial, al cual nosotros vamos a ahondar con esta doctrina nueva que creemos que pega y está en un todo de acuerdo con esto de Sibial. Es similar, con lo que si lográramos terminar con ese juicio podríamos decir que esta va a ser una de las pocas municipalidades del departamento que va a poder transitar su prestación de servicio y su obra sin juicio. Porque lo que ha planteado el intendente, la secretaria de gobierno y el equipo es la prohibición total de generar cualquier tipo de conflicto o de juicio innecesario que puedan costarle en el futuro a la municipalidad parte de su erario o de su patrimonio. Y por sobre todas las cosas, la decisión del intendente, de la secretaria de gobierno es diametralmente opuesta a las cuestiones anteriores de patear la juicio para los próximos gobiernos. No solamente porque lo creemos totalmente injusto, sino porque creemos también que sería serruchar el árbol donde estamos sentados porque no tengo duda de que el próximo gobierno también va a ser de este color político. A dos años comenzamos, ¿no?